Choré, chocólo, tú chére, tú chére, ámí Chocólo, tú chére, tú chére, ámí A mi historia como te llenados, tú y llé, tú y llé amará, adoré, hermano Choré, chocólo, tú chére, tú chére, tú chére, ámí Chocólo, tú chére, tú chére, tú chére, ámí Choré, chocólo, tú chére, tú y llé amará, adoré, hermano Choré, chocólo, tú chére, tú chére, tú chére, tú chére, tú chére, tú chére, Choré, chocólo, tú chére, tú chére, tú chére, tú chére, tú chére, tú chére, Choré, chocólo, tú chére, tú chére, tú chére, tú chére, tú chére, tú chére, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!